Sin duda alguna los Simpsons y su creador han logrado sembrar el pánico y terror en la mente del ser humano con predicciones o visiones del futuro tan exactas y escalofriantes que han dado lugar a diversas teorías tales como que los creadores y productores de los Simpsons tienen pacto con el diablo, e inclusive que tienen algún tipo de poder extranormal y psíquico para predecir el futuro humano. Y por más descabellado que suene hasta que los creadores de los Simpsons tienen en su poder una máquina del tiempo para poder viajar y observar acontecimientos importantes del futuro y después implantarlos en forma de códigos ocultos en algunos de sus capítulos. Analizando estas posibilidades y rumores alrededor de las predicciones de los Simpsons para nada suenan descabelladas ya que en diferentes capítulos la trama se desarrolla en un ambiente misterioso y futurístico. Como la vez en que Bart entra al casino indio y por error termina en una consulta con el brujo dueño del casino dando como resultado que Bart viaje al futuro. Entonces se desencadenaría la mayor y más sorprendente predicción de los Simpsons. La profecía presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos. Y si esto no te convence de que haya algo misterioso y oculto en la serie de los Simpsons como la adivinación y predicción del futuro. Recordemos otro de sus capítulos donde Lisa termina en una carpa con una bruja para que le muestre su futuro. Entonces en esa época Lisa está por contraer matrimonio con un chico el cual misteriosamente y entre diálogos cortos menciona que su país salvó a Estados Unidos en el tercer conflicto mundial. Lógicamente esto no se ha cumplido pero la trama del capítulo es casi exactamente igual al capítulo donde los Simpsons predicen la presidencia de los Estados Unidos. Esto sin lugar a duda nos pone a temblar y hace pensar más a fondo sobre las teorías de los Simpsons y el porqué de su insistencia en la brujería, adivinación y viajes hacia el futuro. Ahora entremos de lleno a las posibles predicciones de los Simpsons para este año 2018. En el capítulo titulado La bandera de Bart. En la escuela primaria de Springfield se realizaría la competencia de baloncesto sobre burros en donde un equipo de alumnos jugaban baloncesto contra los maestros mientras todos ellos estaban montando sobre burros. Cuando antes de que se inicie el juego todos cantan el himno nacional. Bart ajeno a todos le ofrece una zanahoria al burro y al mismo tiempo burlándose luego coloca la zanahoria en el pantalón. El burro le arranca la zanahoria y el pantalón justo al mismo tiempo en que una bandera de los Estados Unidos se desplegaba detrás del niño. Como Bart quedaba de espaldas a la bandera y con su trasero apuntándole todos comienzan a decir que el niño insultaba a su propia bandera pese a que Bart desconocía todo porque estaba sordo. Pero lo más importante de este capítulo sucede cuando la familia Simpsons son invitados a un programa de televisión para ofrecer una disculpa y dar su versión de los hechos al público. Justo en ese momento se da la noticia nacional de que Estados Unidos y el presidente están dirigiendo sus misiles. Ah, en ese momento el alcalde da la orden de apagar el televisor y exclama que esto destruiría la ciudad por completo. Por si fuera poco se menciona la fecha 25 de diciembre y en otra parte del capítulo el profesor Skinner también se menciona que este sería el único conflicto que perdería Estados Unidos. Por lo cual este conflicto bélico podría cumplirse el 25 de diciembre del año en curso. Ya que desde la emisión del capítulo no ha sucedido. Otra posible predicción de los Simpsons para este año 2018 sucedió. En el capítulo titulado, Homero en el ejército en Hispanoamérica, todo comienza cuando dos alistadores del ejército van a la escuela de Bart Simpson y lo convencen a él y a varios niños de su escuela de unirse al ejército excepto a Lisa Simpson que se opone. Al llegar a su casa Bart le cuenta a su madre Marsh, que cuando tenga 18 años irá al ejército. Cuando Marsh lee el papel, le dice a Homero que anule el alistamiento de Bart. Homero llega con un acuerdo con los alistadores cancelan el alistamiento de Bart pero Homero se deja convencer y entra en el ejército. Tras pasar el tiempo, Homero es uno de los peores soldados en entrenamiento, así que su superior los manda a ir al bosque con un grupo de soldados de entrenamiento tan malos como Homero. Al estar en el bosque Homero activa una bengala cegando a los soldados graduados ya que tenían lentes de visión nocturna, al darse cuenta Homero y su grupo se desvían para Springfield donde el ejército manda invadir al pueblo. Homero se esconde en la taberna de Moe, pero Moe los delata y el ejército estando harto de buscar a Homero y a su grupo empieza a disparar pero al final Homero y el grupo se escapan. Mientras está en su casa, a Marsh se le ocurre una idea convocar a los habitantes de Springfield a la presa del pueblo, la que llenan de licor. Cuando los militares beben licor en vez de agua, se emborrachan notoriamente. Al despertar, se encuentran con los habitantes del pueblo apuntándoles con sus armas, obligándoles a firmar la rendición. Pero en fin Homero sigue en el ejército aunque no en combate, sino promocionando el ingreso a la armada. La predicción de este capítulo se produce durante la escena donde Marsh le dice a Homero que anule el alistamiento de Bart en el ejército. Explícitamente sucede cuando March aterrada grita a Homero nuestro hijo entró al ejército. Entonces Homero responde descuida a Marsh para cuando Bart cumpla 18 años controlaremos el mundo. En ese mismo instante Homero se queda pensativo y rectifica, luego comenta mejor China. Por lo cual claramente Homero está indicando que China será en poco tiempo la gran potencia mundial y regirá el mundo. Lo siguiente para analizar es que también Homero menciona el cumpleaños número 18 de Bart, por lo cual podríamos pensar que todo esto podría suceder en el año 2018. Igualmente esta predicción de los Simpsons podría cumplirse o acercarse cuando en algún capítulo de los Simpsons se representara el cumpleaños número 18 de Bart ya que explícitamente así fue mencionado por Homero. Ahora viajemos hasta el centro del continente americano más explícitamente a México país donde se aproximan las elecciones presidenciales del 2018 y por supuesto los Simpsons o al menos un rumor dice que ya existe una predicción sobre esto. Hace algún tiempo se hizo viral una imagen donde se puede apreciar al actual presidente de México Enrique Peña Nieto junto al candidato Andrés Manuel López Obrador en la explanada del Zócalo de México. Esto no tendría nada de extraño pero al parecer en la imagen Andrés Manuel López Obrador alza la mano en señal de victoria y protesta como nuevo presidente de México. Los rumores decían que la imagen fue filtrada y que pertenecía a uno de sus nuevos capítulos por transmitir de los Simpsons. La realidad es que la imagen nunca fue desmentida o afirmada por los creadores y televisora de los Simpsons. ¿Acaso sucederá lo mismo que en Estados Unidos obtendrá la victoria Andrés Manuel López Obrador y les agregaremos una profecía más en la lista de los Simpsons? No lo sé, pero te dejo esta otra imagen que está dando vuelta al mundo. Regresando al ámbito internacional existe otra predicción de los Simpsons para 2018. Y se trata de nada menos que de la Copa Mundial Rusia 2018. Esta profecía se desarrolla durante el capítulo titulado Una familia peligrosa y nos habla sobre una final de Copa del Mundo. Esta final la jugarían México y Portugal el partido sería aburrido y con empate de un gol por equipo. Lo que nunca se menciona en el capítulo es quién será el vencedor de este partido. Solo se menciona los nombres de México y Portugal en la final de la Copa del Mundo y el empate a un gol por equipo. ¿Será acaso que se cumplen estas predicciones de los Simpsons? No lo sé, tú tienes la mejor opinión de todo esto. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios, ya que es muy importante saber tu opinión al respecto. Si el vídeo te gustó, suscríbete al canal, comparte el vídeo y da dedito arriba para más. También añádete a nuestras redes sociales, dando clic en me gusta, y así poder estar en contacto. En la descripción encontrarás links directos a ellas. Yo soy Carlos, del Terror Toca tu Puerta, hasta la próxima. Antes de terminar el vídeo les ofrezco una disculpa a todos mis suscriptores por este tiempo de ausencia y de no subir contenido ya que me encontraba un poco delicado de salud y esto me impedía traer material para ustedes mil disculpas, saludos y abrazos para todos ustedes fieles seguidores del canal. Para las demás personas los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!